Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Barriovero, el secretario técnico de Licala-Rioja. No por menos repetido, más sincero el agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por habernos elegido para estar aquí exponiendo esta pequeña ponencia. Bueno, el turno de oficio genera múltiples e innumerables problemas que todos los que estamos aquí creo que tenemos en la cabeza y uno de ellos es el de la localización de los letrados de guardia, que es un asunto que genera problemas y genera quebraderos de cabeza para los colegios. Creo que la evidencia que dos, al menos de las ponencias de esta tarde, versan sobre este mismo asunto. El compañero que me ha precedido en el uso de la palabra también se ha dirigido a esta preocupación. Bien, los periodistas cuando afrontan las noticias, abordan el qué, cómo, cuándo. Pues, dada la brevedad con la que hay que exponer, yo abordaré el qué, el por qué y el cómo de esta medida. El qué, pues, como dice el título, localización telefónica a los letrados de guardia del turno de oficio a través del SOS Rioja. El Colegio de Abogados de La Rioja tiene externalizado, entre comillas, este servicio de localización de letrados, puesto que utilizamos los servicios del SOS Rioja, que es un servicio telefónico de la comunidad autónoma, que tiene encomendado, es un servicio público y lo tiene encomendado a una empresa privada y que localiza, pues, diversos profesionales, desde servicio de ambulancia, servicio de bomberos, si hay que localizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, un montón de cuestiones. Entre otras, también a los letrados de guardia. Por lo tanto, el colegio, luego explicaré un poco más en detalle cómo funciona, el colegio pasa al SOS Rioja, el listado de letrados que cada día componen las guardias de cada uno de los tres partidos judiciales de los que territorialmente le pertenecen al colegio, Logroño, Calao, Rayaro, en las distintas guardias de asistencia al detenido, de violencia de género o de juicios rápidos. Así, sintéticamente, ese sería el qué. El por qué. Bueno, el por qué me sirve la intervención del compañero de Badajoz para apoyarme también en ella. El por qué, pues, tradicionalmente había que emplear unos listados en los cuales se ponían los letrados que estaban de guardia con sus números de teléfono móviles. Ya más en la noche de los tiempos incluso estaban los localizadores a través de busca que daban lugar a múltiples problemas. Se perdían, se descargaban, no se devolvían. Posteriormente se pusieron teléfonos móviles por el colegio, había que ir a retirarlos, estaba la batería descargada, etcétera, etcétera. Y, en tercer lugar, pues, bueno, ya los propios letrados tenían sus teléfonos móviles, pero incluso en este escenario existían problemas, puesto que había que mandar el listado a los centros de detención, que no todos, aunque parezca paradójico todavía, no todos tienen correo electrónico al cual dirigir el listado. Muchas veces había que mandarlos por fax y, cuando se cambiaban los letrados de guardia, pues, había que volver a mandar el listado. A veces se utilizaba el listado antiguo, a veces se utilizaba el listado nuevo y ello generaba innumerables problemas. ¿Y cómo se articula esto? Pues, se articula a través de un convenio de colaboración que el colegio tiene firmado con la Consejería de Justicia del Gobierno de La Rioja, que contempla diversas cuestiones, tanto la formación en materia de violencia de género como la mediación intrajudicial y también la derivación de los letrados de guardia a través del SOS Rioja. El colegio elabora semanalmente el listado de guardias y lo manda a SOS Rioja con la identidad y, iba a decir, los números de teléfono, ni siquiera en los números de teléfono de los letrados, puesto que ya hicimos una carga inicial de todos los letrados que están de guardia y sus números de teléfono a SOS Rioja, que lo tiene en su base de datos, y con meter el nombre o el apellido de letrado ya le sale inmediatamente su teléfono móvil. Evidentemente, si se cambia, pues hay que notificar a SOS Rioja. Pero comunicamos el listado de guardias semanal y ello nos permite que los viernes por la tarde se manda el de la semana siguiente para esperar a ver si hay alguna variación. Incluso si en el ínterim durante la semana se produce alguna variación, mandamos un correo electrónico a SOS Rioja para que se tenga en cuenta. Los centros de detención y los juzgados que están de guardia, por lo tanto, tienen un único teléfono, el 941-22222, al cual llaman, dicen que precisan la intervención de un letrado de guardia de asistencia de juicios rápidos de violencia en el partido de Logroño, de Calahora de Aro, y que el letrado está ese día de guardia. Y por parte de SOS Rioja se le da la identidad y el número de teléfono de ese letrado para que se pongan en contacto con él. Del mismo modo, si no se puede localizar al letrado, el centro de detención o el juzgado puede llamar a SOS Riojas para comunicar que hay ese problema y desde SOS Rioja se abre una incidencia que se remite al colegio para abrir las diligencias informativas o, en su caso, el expediente sancionado por incumplimiento del servicio de guardia. Ventaja fundamental, el servicio está externalizado, el colegio genera automáticamente a las guardias con el programa SIGA, la remite por correo electrónico al SOS Rioja y creo que una segunda ventaja bastante importante, el coste de todo ello es cero, puesto que es el Gobierno de la Rioja el que asume el coste del SOS Rioja en su conjunto y también en la pequeña parte que supone la localización de los letrados de guardia. y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.